Muy buenas incorporios, soy Chagalro29 como bien sabéis y hoy empezamos nueva serie. Esto es resultado de una votación que hicisteis vosotros mismos en mi canal hace bastante tiempo ya. Yo la estoy grabando a las dos semanas de aquella votación más o menos, pero esto lo veréis vosotros hasta noviembre, creo, casi finales de octubre. Yo estoy ahora mismo a 12 de julio. Y bueno, toca jugar Final Fantasy VII Remake después de Final Fantasy Crisis Core, lo cual está bastante bien porque lo tengo bastante fresco. Aunque ya me he pasado Final Fantasy VII Remake justo cuando salió, no pude evitarlo. Y nada, vamos a jugar, os voy a decir las cosas que me gustan, las cosas que no, y veremos poquito a poco. Sobre todo, he querido empezar desde aquí, en vez de desde dentro. Por cierto, veis ahí abajo, Pelixito Xeve, que es una cuenta que tengo que compartir con mi amigo. No estoy usando mi cuenta porque en mi cuenta ya tengo dos trofeos y aquí no tengo ninguno. Así que bueno, me podría agregar a esta también, igual que la desea normalmente nueve sin ningún problema. Y nada, vamos a iniciar. Y bueno, recordad, quiero recordad que podéis darle like, comentar, suscribiros y darle a la campanita porque me haríais bastante feliz. Así que nada. Los vídeos van a ser de una media hora, 35 minutos y pa'lante, ¿vale? Está Cloud preparando su Buster Sword, su espada mortal. Y nada. La mítica escena. Venga, a ver si arranca ya la Play 4 porque ya sabéis que los tiempos de carga, menos mal que los van a... Menos mal que los van a mejorar en Play 5. Consola que seguramente tenga de inicio, por cierto. O sea, el plan renove o... Porque voy a pillar... Si no es de inicio es en diciembre, que es cuando he pillado a Extraordinaria. Vamos a descargar contenido adicional. Entonces opciones, contenido descargable para obtenerlo. Eh... Voy a mirarlo porque no recuerdo que contenido opcional era. Supongo que eran las invocaciones extras estas. Vale. Ponía opciones, pero... Sistema opciones ponía, pero aquí no se, nada de sistema. Vamos a jugar con las voces en inglés, ¿vale? Podríamos jugar con las voces en japonés en realidad. Pero bueno, vamos a jugar en normal. Esto podría ser interesante, ya veré. Y nada. Lo de siempre, ¿no? Yo creo que está bien en el 0. Vale, pues nada. Tengo alguna partida, no tengo ninguna partida guardada, se supone. Perfecto. Bueno, la música, como veis, está reversionada. La banda sonora es la polla. La han reversionado, pero la han hecho tan bien que... Han... Han... La de Final Fantasy VII es increíble. Y han hecho mucho honor, como... No sé. Le hace honor a la banda original. A la... Original, he dicho. Original. Le hace mucho honor y está muy bien. Vamos al lío. Eje normal. Normal. Probaremos el clásico para que lo veáis, pero... Para mí, la verdad, no me convence del todo. Y nada. Vamos a ver la escena. Espero que no se vea mucho el tema de... Esta escena está bloqueada. Aunque seguramente... Cuando suene el tema final de Hollow en los créditos, pues tendré que hacer lo mismo que con Kingdom Hearts. Y mutearlo. Todo esto ya se verá en su momento, ¿vale? Tetsuya Nomura hace un juego bueno y cinco malos. Cabrón. Tengo que jugar más juegos de Tetsuya. No más que he jugado... No he jugado The Wars and With You. Después todos los demás, sí. Final Fantasy XV es la mitad suyo. Todos los Kingdom Hearts son suyos. Y Final Fantasy VII Remake, claro. Si lo escucháis... Bueno, esta es una Midgar... Como yo me lo imaginaba, realmente. Es una Midgar super futurista. Muchas tuberías. Mucho steampunk. Es más o menos la que se ve también en parte... En Final Fantasy VII Advent Children. Aunque este parece un barrio más clásico. Ote, más... Tendréis que tener en cuenta sobre Midgar que son ocho sectores super grandes. Y que cada uno es muy distinto al otro. Y por ejemplo, esto parece un distrito mucho más nuevo comparándolo con el de... Con el sector 5 o incluso el sector 7. Y bueno. El Mako. Ahí está el reactor número 5. Que es el segundo que vamos. Al primero que vamos es el reactor número 1. Y ya nos van a explicar... En su momento nos explicarán todo... Toda la historia del Mako y tal. Los que hayáis jugado Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Crisis Core y los demás, por favor, tened en cuenta que... A veces haré referencias a Final Fantasy VII y a Final Fantasy VII, al original. Yo os recomiendo que antes de jugar a Final Fantasy VII Remake, jueguéis al original. O a... Y a... Y a... Y a Crisis Core también, realmente. Para que veáis... Lo que se está remakeando, realmente, es a ver... Las decisiones, como han cambiado en algunos apartados. Yo comentaré sobre todo las nuevas inclusiones que veo en este remake, con respecto al original. Tanto en la historia como en el combate. Pero intentaré, en la medida de lo posible... Hacer pocos spoilers de la trama original. Y al final. ¡Ay, Shinji Hashimoto! Todavía me acuerdo cuando saliste a presentar... Final Fantasy VII normal. En Play 4. Ahora Final Fantasy VII llegará a Play 4, como todos queríamos. Y salía el port de Play 1. Ese momento fue precioso. Después, en verano, os presentaron Final Fantasy VII Remake, los cabrones. Pero bueno, en el mismo verano. Loveless, ahí está, ya sabéis que la calle Loveless salía en Crisis Core y era una... es una obra de teatro bastante troncal en Crisis Core más que nada porque uno de sus protagonistas está todo el rato recitándola y bueno como veis está claro, hay una placa arriba y otra abajo en Midgard y bueno esto es prácticamente exactamente igual algunos recordaréis la demo técnica que se hizo para Play 3 que ilusionaba un montón de gente oh wow, vamos a hacer un crimen de Final Fantasy VII desde eso pasaron, yo qué sé esa demo fue en 2005 cuando iba a salir la... o en 2006 cuando iba a salir la Play 3 y desde entonces ha pasado mucho tiempo más de... 13 años quizás para ver esto soldados de Shinra tiene que ser incómodo a ver por esas mirillas, no? yo qué sé me he cargado uno toma el pata que te ha pegado ahí Jesse Jesse James y Meowth son esos... el hombre Barret que tal mira Barret el diseño que tiene tan conforme con el tatuaje ahí y todo a mí la voz en japonés, en inglés me encanta la de AR vámonos Claude coño capítulo 1 un mercenario entre insurrectos vale yo voy a investigar bastante os voy a enseñar bastantes detalles vale os voy a hablar de detalles del original que me acuerdo también por ejemplo aquí los soldados estaban por aquí vamos a hablar con... ¿podemos hablar con él? no vale, ok primero combate ¿quién va ahí? estás ahí vale ABC ¿ABC? ¿Cómo que ABC? ABC del combate Claude pulsa cuadrado para atacar a los enemigos con su espada mantén cuadrado para asistir un golpe que alcance a varios enemigos cercanos bueno como veis este juego ya no es por turnos es un juego totalmente de acción es... para mí es prácticamente otro juego pero... ya sabéis que a mí me gustan mucho los turnos pero en este caso ya veréis que la gente se cree que iba a ser mucho más como Final Fantasy XV que es más Kindle Gears ciano pero aquí hay su pausa tiene su pausa tiene su toma de decisiones mucho más el que Kindle Gears incluso el Kindle Gears al final por ejemplo yo el único combate en los que tenía que pensar un poquito sobre bloquear y tal es lo único que tienes que pensar en el Kindle Gears bloqueo ahora, bloqueo tal a no ser que te ponga un converte muy difícil o muy... muy difícil no muy diferente como el de Spectro en el que tienes que usar magias realmente vas a expulsar un montón de veces x a lo mejor triángulo para hacer un combate un ataque adicional como Arkano o Ragnarok pero vas a usar siempre lo mismo no vas a usar invocaciones en los jefes pocas veces usas invocaciones suelo usarlo para... barrer básicamente y por ejemplo en el de Sephiroth tenías que bloquear algunas cosas sí, pero por lo demás no tenía mucho más aquí tiene su opción pausada puedes pasar la acción en cualquier momento para tomar una decisión y la toma de decisiones y la estrategia y la táctica es mucho mayor que que en el componente de Kindle Gears o Final Fantasy XV o al menos que sí lo veo yo aparte de controlar a todos los personajes que eso ya lo veremos cosa que en Final Fantasy XV no pasa ¿puedes cambiar de personaje en cualquier momento en Final Fantasy XV? sí ¿puedes controlarlos a todos a la vez? no aquí puedes darle puedes darle instrucciones a todos cuando tú quieras o también puedes dejarlos que vayan solos pero bueno después de esta introducción super larga vamos al día como veis las partículas son una colgadera y ese ataque circular es pulsando el cuadrado destreza de soldado os recuerdo que Claude es un soldier un soldier que son básicamente la fuerza militar de Shinra como veis también hay físicas por aquí tal tal y nada estoy grabando más Blade Raid que el que grabé Final Fantasy al que grabé Kingdom Hearts lo estoy grabando con la capturadora y voy a ver cómo sale cuánto peso y tal como detalle el soldado este en el original tenía tenía dos pociones creo tres pero bueno en este caso pues no como veis el tren Shinra el logo de Shinra Shinra Electronic Company y todo básicamente está recreado bastante guay estamos en la placa por eso no vemos la placa sobre ella sobre Midgard sino que estamos encima de la placa y nada ¿Quién es? ¿Quién es? las manos donde puedo verlos y ¿Quién es? ¿Quién es? venga Jessy a tope me haré todas las cosas opcionales de este juego en su día no me las hice ni me saqué el platino quizás en esta parte en esta vez sé que me saqué el platino entero y lo grabé entero vale la barra de BTC se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla bajo la barra de vitilidad Está compuesta por dos segmentos que se rellenan en el paso del tiempo y al atacar a los enemigos. Intenta llenar los segmentos de la barra de BTC atacando en combate. Cuando llenes al menos un segmento de la barra de BTC puedes emplearlo para realizar una de las acciones de BTC disponibles como utilizar una habilidad, lanzar un hechizo o usar un objeto. Pulse X para seleccionar la acción que deseas ejecutar. Por ejemplo aquí es aquel que se fija con el R3 y si le damos ahora podemos usar Audacia, influye mucho daño al objetivo con un devastador gospe de espada o carga perforante en vista de enemigo con un violento golpe. Llegan a mucho la barra de vulnerabilidad del objetivo, de la que después hablaremos. Audacia es Bravura, por si alguien no lo sabe. Vais a verlo, Bravura, el primer link de Cloud. Ahí está. No le he dado, magnífico. Pero bueno. Ya está. No hay falta del todo, después lo veremos cuanto quita. No es una mala habilidad desde luego, pero bueno. En el mapa y el menú principal puedes consultar todo tipo de información útil para tu aventura. Pulsa Start o Options para seleccionar el menú principal y con la pantallita táctil podemos ver el mapa y en él los diversos objetivos. Acciones automáticas, cuando se muestre el icono ese icono tendrás la oportunidad de interactuar con el entorno como parte de una opción automática. Mueve al personaje hacia el icono para que realice de forma automática todas sus actividades, saltar, agacharse, etc. Esto también pasaba en cierta medida en Final Fantasy XIII. Clear y Cycle. Bueno, tenemos aquí Hielo de Dayciclos, referencias. Aquí un Boom. Energy Drink. Y se llama Red Lord. La bebida. Y bueno, hay Music Gallery, We are Music Lovers. Sector 5. Información de los trenes. Voy a pararme mucho en estas cosillas porque me encantan. Vanara White. Zumo de Vanara de Bobozana. Jajaja. Ay Dios. Estas cosas no me paré en su momento a mirarlas, pero me gustan mucho. Estas son japoneses. Venga. Ahí vienen dos más. Hay que acabar con ellos. Me dan súper apoyo. Vicks, Wech y Jesse. Y así. Vale. Puedes esquivar el ataque enemigo con círculo o ponerte en guardia con R1 para defenderte. Si lo que es un ataque con éxito, se reducirá el daño recibido y se rellenará un poco la barra de BTC. Vale, R1. Creo que debería existir un modo de dificultad superior al que hay. La verdad. Y bueno, vamos a mirar. Vais a ver como Audacia Silver. Ahí está. Bravura. Pumba. La granada, que también la usaban estos tíos. Vamos. Vamos. Más máquinas. Lo siento, pero no soy japonés. Ojalá supiera. Shinra. Innovación. Merging innovation with creation. Es como alzar la innovación con la creación, ¿no? No me acuerdo. No sé. Todo lo que hacemos es por Midgard y por ti. Nos esforzamos mucho para que viváis bien. Y cosas así. La propaganda de Midgard. Allí tenéis el railway. ¿Lo veis? No sé si puedo... No, no me deja. Bueno, a L2 podéis tener o la pantalita esta, ¿veis arriba? Podéis tener la pantalita esta, el mapita este digno de los Call of Duty. A mí me gusta más con el minimap, ¿vale? Y nada, ahí montan todos los raíles. Sector 8. Sector 82. Cosas así. Sector 8 creo que ni siquiera vamos en estos juegos. No... No lo voy a decir del todo. Creo... Puede que sí fuéramos. Pero vamos, el Sector 8 en el que estábamos todo el rato con Zack, si os acordáis. Tren departures. Bueno, vámonos para arriba. Pulsa triángulo para abrir cofres, hablar con otros personajes y interactuar con los entornos. En cierta ocasión no aparece nada. Mantén sobre el icono. En cuyo caso deberás mantenerlo pulsado en vez de pulsarlo una vez. Gracias. Vale. Dos pociones. Vale, vale, vale. Míralo, mira el mundo a través de sus ojos. Con la tecnología de Shinra, el decesor Shinra X. Pues muy bien. Tienen varas de todas clases, depósitos de gasolina y... A tope, que lo puedes robar cualquiera. Bueno, en Japón son muy despreocupados. Normalmente la gente no suele robar. Esto está bastante claro. En medio a la vez encontrarás cajas de Shinra, que puedes destruir con tu arma pulsando cuadrado. Estas pueden contener objetos consumibles que puedes usar a lo largo de tu aventura, como pociones, para restablecer vitalidad o esquirlas de Mako, cuyo efecto de recuperación de PM es inmediato. Estas esquirlas de Mako, para pasarse lo difícil que se desbloquea después, son bastante importantes. Porque hay bastantes problemas con el PM luego. Entonces, ¿qué es el negocio de Solider Boy? ¿Es uno de nosotros ahora? Él ha cogido bolsas, este... ¿Qué fue su nombre de nuevo? Cloud. Cloud Strife. Claro. Y no es más un soldado. Todavía, él es un profesional. Sin embargo, el resto de nosotros. Estoy feliz de tenerlo. ¿Esto es mi tiempo? ¿Esto es mi tiempo? ¿Me alegro de tenerlo? No, me alegro de tenerlo. Ha englado en Habit. Ha puesto una cosa totalmente distinta ahí. Vamos a leer esto. Que gustado trabajar con esto. Me alegro de tenerlo. Me alegro de tenerlo. Los magos son las personas que se ven primero. Ya, ya, ya. Te quiere comer todo... Todo lo gordo, eh. No te digas que ni lees el mismo libro. ¡Claro, ya, 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 ya! Ya, 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 ya. Es súper pesado, tío. Vale, que sí. Que sólo quieres comer toda la clave. ¿No te mantienes seguro? ¿Verdad, Cloud? Lo intentaremos. Área restringida. Ahí está el reactor. La típica esfera. Culmirando el reactor. Y aquí está este señor. ¿Qué pasa, Barret? No lo intentes. Yo creo que ya no. Por favor, no hay nadie. ¿Puedo hacer algo así locado solo por dinero? ¿Qué no? Ellos quizás no piensan que eres un verdadero creador, pero ¿sabes lo que yo pienso? No me interesa. ¿Qué? Super aim Puto cloud Bueno, poquito a poco Deja de hablar con el soldadito Deja de ser worth the money, Murk Every last gill Pero bueno, es que no sé Estoy aprendiendo inglés y más o menos Me voy enterando ya de las cosas Y me da mucho caraja Algunas cosas que no están traducidas así Literales, la verdad Porque no tiene sentido Espero que valga la pena Hasta el último gill, ha dicho Y ha salido una cosa totalmente distinta a los subtítulos Coño Quiero mirar aquí que había posters Vale, son las mismas, ¿no? Vale Mucha propaganda, como veis Mucha propaganda Es como si fuera prácticamente una petrolera Pero bueno Pulse R3 para fijar tu objetivo Y vuelve a pulsar para desmarcarlo El enemigo que está delante del personaje Controlado, se considera el objetivo de sus ataques Pero puedes fijar a otro Cambiando con el joystick o con las flechitas El D-pad Bueno, mira Un perrito Estos también salían por aquí Para estos perritos me voy a usar El modo Sagaz No, el modo Sagaz no El modo que estoy usando Que ahora mismo no sé cuál es Porque lo metemos en el mundo de habilidad ¿Vale? Y lo matamos súper rápido Después nos lo explicarán, pero yo os lo explico ya Veis como muere rápido Si lo ataquéis con ataques normales Atacarán mucho más led En modo ofensivo En modo ofensivo sirve para eso sobre todo Y nada Ha salido el perro este Han salido soldados Pero tened en cuenta que van a salir todos los miembros Todos los monstruos de la fauna En Midgard y más Pero todos los de Midgard van a salen Es increíble Como lo han hecho La fauna de Midgard la han recreado prácticamente igual La cosa es Es porque es un remake Porque después de otra cosa no han recreado igual O es fanservice El haber puesto todos los monstruos originales A mi es igual A mi encanta Aunque sea un poquito fanservice Es igual que Kingdom Hearts Tiene un montón de fanservice Y aun así me encanta Hay fanservice que A mi muchas veces pues Yo que sé soy demasiado fan quizás Para pensar estas cosas con cautela Y nada Prefiero tomármelos guay Y jugar Y disfrutar Aunque también me gusta mucho criticar las cosas Cuando no me gusta algo Lo digo Y con Final Fantasy VII No sé si me dubló el juicio A algunas de las cosas Pero le puse bastante buena nota Y me gustó bastante en su día No puede sacarle todos los perros que saqué A Final Fantasy XV ni de coño También creo que Final Fantasy XV No es que tenía que haber tenido este método de combate No lo que tenía Pero bueno Lo hubiera criticado mucho menos En ese caso Un montón de bidones, de cajas, de topclashes Venga Venga, pasao, pasao Vale, vámonos Más tíos Pues nada, a por ellos Es perrete Como veis le quito mucho menos En este modo Voy a cargar más soldados antes No estoy usando mucho las habilidades Pero ya veréis que más tarde Las voy a usar bastante Y nada Y nada, venga Vamos por hablar Vamos a usar una carga perforante Ya se la veis Eso crece Hace crecer la barra de abajo Que de forma de explicarás lo que es ¡Magnífico! Venga Me parece que le río al L1 o al L2 No lo recuerdo Al R2 quizás Al R2 se corre No me acuerdaba exactamente que botón era La música de Bombing Vision Es una puta cozada Como veis Estos enemigos son bastante mierdas Como veis también No lo explicarán después No lo explicarán en modo ofensivo Después Va a haber un tutorial dentro de nada Prácticamente Y lo explicarán bastante bien La ha destrozado Si Si fuera un poco más gore Sería una corcadera Pues realmente Si tiene que aguantar Un solvado mierda Porque sea un jefe Más golpes No tiene sentido verlo Desangrandose Todo el rato Es lo que pasa En todos los RPGs Realmente Que sea que cuando vaya perdiendo vida Esto igual ¿Vale? Que cuando vaya perdiendo vida Vaya perdiendo sangre O O lo vaya desmembrando cosas Eso estaría guay ¡Cradwedge! Venga Eres un cradwedge Coño Tranquilízate Si 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 ¿Vale? 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 No te preocupes No te preocupes Vigx va a tener la puerta abierta pronto Perfecto Vigx abriela Dos ¡Bien! Esto también era así Tienes que hablar con ellos Para que abrieran la puerta Esto ya no No te preocupes No te preocupes y ya está. Bueno, cada personaje cuenta con una habilidad única e intransferible que puede emplear con Triángulo. La habilidad de Claude, cambio de modo, le permite alternar entre dos estilos de lucha diferentes. Normalmente empleando el modo sagaz, pero puede cambiar al modo ofensivo con Triángulo. En el modo ofensivo, el ataque de Claude aumenta en detrimento de su movilidad. Es decir, te mueves muy lento, pero atacas mucho más rápido. Además, si se defiende con éxito de un ataque cuerpo a cuerpo, puede contraatacar de inmediato. Sin embargo, si escribes un ataque o hechizo enemigo, cambiará automáticamente al modo sagaz. Permanece atento al combate para que te esquire el modo que más te convenga en cada momento. Ahora, por ejemplo, ahora hacemos así, lo podemos poner así, por ejemplo, en vez de cubrirnos, recibimos el daño, pero si me atacan ese, por ejemplo, le hago un counter. Y nada. Eso simplemente es. Gracias. Venga. ¿Qué dices? ¿Cómo que me relaje, tío? ¿Te quedo aquí? Vale. Igual que en el original, Vic se quedaba aquí. Es una buena cosa que sé a alguien que nos puede encontrar los pasos. No sé a nadie que nos puede hablar con nosotros, pero ¿qué puedes hacer? ¡Ah! Entonces, estamos bien. ¿Estás bien? Cuidado ahí. Estaba pensando ahora en algunas cosas de después de la trama que... bueno, estaría bien acelerado para que hayáis jugado al original, pero si no quiero hacer spoiler del original, va a ser complicado. ¿Qué más te cuenta es? Vale. Parece que el elevador está en otro lado. ¿Puedes apuntar ese botón? Yo le doy el botón, hombre. Soy Bane Botón. Entonces, ¿sabes a Tifa, verdad? No es realmente mi negocio, pero... ¿Estás cerca? Bueno. Alcron me va a dar muchos ataques de este estilo. De flashback y tal. Y bueno. Esto es una ciudad que ya conocemos. Que ya conoceréis, seguramente, los que hayáis jugado a los originales. Me estás ignorando y pone, hazme caso. Increíble. Estaba traducido directamente del japonés, quizás puede ser, ¿no? Hay veces que se producen incongruencias por eso. Shinra. ¡Hombre! Este es el presidente ahí, ¿no? Mira. Ahí está. Estos Zewarats intentan llamarse Avalancias, señor. Estamos ahora investigando si se pertenece al mismo grupo que hizo el intento en tu vida. Tienes asegurados, nuestras inquiries no tardarán mucho más. Supongo que estaba hablando de cosas que pasaron en Before Crisis. No lo sé. No. No, no. 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 ¿Tú tendrías una discusión haciendo todos esos gestos, realmente? Le ponía en el texto, ¿qué has dicho? Y ha dicho, say it again. Dilo otra vez. Te quedas callado. ¿La de las chapas de Barret? ¿Se supone que fue militar? No lo sé. Toma. Y eso sucede. Bueno, mucho por tener a Cloud hacer toda la lucha. Hay algunos lugares donde una espada no se puede llegar. Pues sí. También tiene magia, Scrooge. Que él puede hacer rayo, creo que. No pasa nada, hombre. Te está comiendo la oreja un poquito, ¿eh? Debería preguntar por más dinero. ¡Oh, mierda! Lo bueno de haber jugado ya el juego es que, por ejemplo, ahora llevo 33 minutos. Y sé que si paro ahora va a ser una putada para el siguiente capítulo. Bueno, ahora tenemos ya a Barret. Podemos cambiar. Barret se especializa en el ataque a la distancia y puede eliminar a los enemigos que estén fuera del alcance de la espada de Cloud. Mientras lo manejas, mantén pulsado al cuadrado para disparar en ráfaga su metralleta. Situo a Barret en un lugar seguro y apartado de la red ciega para aprovechar al máximo la ventaja que le proporciona su arma. También tiene una habilidad así como Cloud. Ahora la veremos. Como veis, tienes que recargar y tal. Puse Triángulo mientras maneja a Barret para usar la habilidad personal Estallido, que realiza un disparo violento y rellena mucho la barra de BTC. Importante. Una vez usada esta habilidad, tardará un tiempo en recargarse, pero puedes pulsar Triángulo para cortar ese tiempo de espada. Hacemos así el Triángulo. Pum, pum, pum. Hemos recargado todo el BTC. Ahora, para recargar, ahora sale recarga y tenemos que hacer así y se va recargando, ¿lo veis? Aquí está. Simple. Vale. Vamos a mirar también las artes de estos que tiene. Por ejemplo, tiene Electro en este caso. En el original la tenía Cloud. Creo que Cloud tiene Pyro. Pero ahora mismo tiene BTC. Es un problema mucho, mucho del juego, un problema importante del juego me refiero, que es que los personajes que no controlas en combate, las barras de BTC las cargan super lento, con lo cual te obliga más o menos a estar cambiado todo el rato, cargar todas las barras de BTC, si ya ahí sí que puedes atacar con todos a la vez o ir atacando poco a poco como quieras. Pero la verdad es que creo que los otros personajes deberían de cargar las barras bastante más pronto. Vamos a hacer un Electro porque estos son débiles a ellos también, son robots despiadados. Bueno, han aparecido las torretas láser que ya salían en el original y ahora aparecen los loritos estos que salían super raros que eran robots o celodradoras. En cualquier momento puedes cambiar de personaje que manejas con el D-pad, ya sea porque lo requiera la situación o porque prefieres a otro. También puedes consultar las acciones que los otros personajes tienen a su disposición y seleccionarlas, sin tener que cambiar a quien controlas por tanto L2 o R2. Bueno, importante estas cositas. Vamos a usar el gran disparo, el disparo a Ignio. He probado los segmentos cargados, ponen los segmentos cargados, es decir, uno o dos, dependiendo de cuantos tengas cargados. De la barra de BTC para disparar una bala de energía llena mucho la vulnerabilidad del objetivo. Bueno, esto prácticamente es como el primer límite. Vale, vamos a continuar un poquito más. Porque después... puede ser. Si lo paro ahora... puede haber cositas. Venga. Mira lo que tenemos aquí. El sistema de seguridad de laseras. Genial. Estas cosas te afectarán más que tu orgullo, si no eres preocupante. Te cortan de tamaño y luego algunas. Podrían estar activadas todo el rato, pero bueno, no tiene sentido en jugabilidad, pero no tiene sentido como tal en una empresa que los láseres se desactiven. Te estás tirando fichas todo el rato. Cuando estés combatiendo, pulsa R3 una vez, o va a ser pulsa R1 o R2 para correr. Si pulsas R3 para correr, os cesará de hacerlo hasta que te pares por completo. Me gustaba pulsar R2. Pero bueno, esto, que no tiene sentido que una empresa tenga láseres para proteger su empresa y que se desactiven y puedas pasar andando, ¿sabes? Lo que te digo, no. O corriendo. No tiene sentido, eso, la verdad. Pero, jugablemente, pues mira, una cosa diferente que lo estaba en el original, yo que sé. Yo creo que deberían de pensar eso también los diseñadores de juego, en plan, esto tiene sentido. Voy a poner esto. Ahora, piensas. Esto sí hay sentido en este mundo, o en cualquier mundo, que los láseres aparezcan y desaparezcan. Sí, los dejo. No, pienso otra cosa. Pero bueno, esa es mi percepción. La verdad es que poner aquí robots o torretas seguro ha sido más efectivo. Tenía que haber combatido al menos. Aunque vayan con más frecuencia de activación, tampoco es una cosa increíble. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco te quita tanto. ¿Dos pociones? Sí. A ver. Y no llaman a esas cosas por nada. Pueden romper a toda la squadra en segundos. No puedo romper a cuatro con ellos primero. Magnífico. Bueno, voy a curarme antes de tal. No te puedes curar desde el menú, te tienes que curar dándole la X aquí, abriendo el menú este. Pero bueno. Vamos a otra forma. Y la damos. Bueno, con hechizos, mira. Vamos a cambiar a Barret. Con los hechizos lo que vamos a hacer es cargar la barra de aturdimiento. Esto es lo que nos va a explicar ahora seguramente. Vale. Hacemos ahora en el creador un electro. Ahí está. Enemigos vulnerables. Si usa ciertos ataques contra los enemigos o les infliges daño suficiente, los derribarás y los dejarás sin defensos por unos segundos. La palabra fatigado se mostrará bajo su barra de vulnerabilidad para indicarlo. Cuando esto suceda emplea hechizos y habilidades contra ellos. Así su barra de vulnerabilidad, situada debajo de la vitalidad, empezará a llenarse. Cuando esté al máximo serán vulnerables. Recuerda que a cada enemigo le afectan diferentes ataques. Experimenta con el arsenal a tu disposición hasta encontrar el punto débil de cada enemigo. Vale. Esto es muy Final Fantasy XIII, vale. Final Fantasy XIII también es una barra de vulnerabilidad muy parecida. Y nada, cuando entran pues les quitan mucho, los podéis seguir cagando para quitarle todavía más, cosas así. Y nada, en este caso pues primero se quedan fatigados así que se caen y no pueden seguir luchando y cosas así. Y después pues eso. Voy a mantener las barras de Cloud cargadas para cuando lo hagamos vulnerable, pues poder atacarle con todo. No, no, he cambiado sin querer. Uy, que yo que no quiero cambiar, coño. Tranquilícate. Y ahí estamos. Los enemigos vulnerables no pueden defenderse de los ataques por lo que reciben más daño. Otra gran ventaja de atacar a un enemigo vulnerable es que al hacerlo rellena más la barra de BTC que atacar a un enemigo que no lo sea. En resumen, usa tus habilidades y hechizos contra los enemigos vulnerables para infligirles mucho daño. A la vez rellenar tu barra de BTC con el fin de recargar tus ataques más devastadores y dar el golpe de gracia y dar el golpe de gracia. Bueno, pulsamos R2, nos salen directamente las habilidades de Cloud. Podemos hacer, por ejemplo, una Audacia ahora mismo y matar al Aniquilador este. Quitándole bastante. ¿Y el carajo, el Aniquilador? Fuera de combate solo podemos manejar... Tú eres de unos 20. Uy, vale. ¿En serio? No hay wasp perfecto. Diga en�도, la Marranza podría ser la misma que su gezraelito. ¡Ja, guau! Si esta. El rank de soldado podría ser la misma que su edad. Mm-hmm, supongo que eso te va a hacer un maravilloso, ¿verdad? ¡Viva y aprende! Ahí está, el núcleo del reactor. Tiene que poner la bomba en la parte inferior. ¡Vamos allá! Nada, lo vamos a dejar por aquí, como decía, ¿vale? Voy a guardar. Bueno, este es el menú principal que no lo había enseñado todavía, es magnífico. Voy a cerrar tu inventario y ver el estado de los personajes y cómo guardar y cargar una partida. Vamos a guardar y ya está. 39 minutazos jugando, 43 de directo porque hemos estado un ratito antes de empezar el juego. Y nada, bastante guay, bastante bien, de momento. Dicho esto, Incolpatio, espero que os haya gustado esta parte. Ya sabéis, suscribiros, dadle al like, comentad, que me haréis muy feliz. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.